Miren amigos, hice esta parrillita, solamente es carne y bueno, y así la acompañé. Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hacer una carne, ¿verdad? Salteadita. Vamos a usar aceite, unos 20 mililitros, y lo primero que vamos a hacer es sofreír como siempre los alíneos. Primero la cebolla, porque el suyo son dos cebollas pequeñas, pero una la rayé y la otra la piqué pues con el cuchillo. Cuando ya este esté bien cristalizado, le vamos a incorporar, aquí tengo pimentón y ajo, ¿ok? Vamos a esperar que se cristalice un poco. Incorporamos ahora el pimentón, y el ajo como está machacado, lo vamos a incorporar un poquito de dulce, para que cada uno vaya soltando su sabor, ¿ok? Vamos a incorporar, vamos a incorporar el ajo, y vamos a incorporarle en medio de la jarabita de sal, para incorporar de una vez la carne, que es la carne, pero uno vista picado en cuadritos. Y bueno, para que estimule una parrilla, una parrillita. Entonces vamos a dejar que se cocine aquí, aquí era sus sabores, y bueno, en cuanto esté se las muestre. Entonces así es una manera de, de hacer como tipo una parrilla en casa. Se preparan unos bollitos, unas yucas. Y se hacen su parrilla. Entonces, vamos a dejar que se salte, miren. Sabe que la carne, ella se reduce un poquito. Entonces, vamos a tapar, y a que se cocine allí. Bueno, amigas, miren como se ve. Vamos a que se esfríe allí un poquito. Yo le voy a echar un poquito de soya. Y yo la tuve a flama baja por unos 15 minutos, pero esta carne está un poquito dura, ¿ok? Así, se cocinó con su mismo vapor. Y bueno, amigos, ya finalmente haces tubo, miren. Lo he hecho un poquito aquí para simular mi parrilla en casa. Aquí tengo un chorizo que compré. Esto es lo que le falta es la guasacaca, pero bueno. Ajá, miren. Esta ensalada es simplemente zanahoria y remolacha. Con sal, aceite y vinagre. Nada más. Miren la carne. Y aquí simplemente lo acompañé con unos bollitos y aguacate. ¿Qué les parece? Bueno, espero se animen. Hasta una próxima receta. Dios les bendiga.